En el universo Madre tierra giras Cuando le pido de un Que pude la seguridad Viva Irrescent Inhumate Irrescent Insolent Rime The scorn of life Yes, the struggle to Stay alive Relish Keep ability Take your kindness, march And defeat Even sin At its finest Keep us locked away And blind To the truth No-o-o-e-ah No-o-e-ah Y... Ay... Y el fruto de la inauguración De la muerte es tanta Y el pueblo para mi circo Y así el pueblo para si no me traer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!